Significa, en la lógica del respeto, aprender, aprender cuestiones que a veces se naturalizan y que tienen que ver con actitudes de violencia, capacitarnos todos, personal municipal, pero también quienes usamos de un espacio tan particular, sobre todo durante el verano. Y sobre todo corregir conductas, mejorar, ser mejores, que en definitiva es lo que creo que todos tenemos que buscar. Para nosotros es muy importante, es una iniciativa de la Secretaría de Género, con Mariana Caminotti, que tiene que ver con esto. En estos ámbitos, trabajar lo que a veces es una violencia que muchas veces no se entiende, pero es violencia. Y que hay mucho que ver también con cierta cultura que a veces los hombres tenemos y que hay que deconstruir, como se dice. Y esta iniciativa concreta tiene que ver con formar, sensibilizar y formar a través de una serie de talleres a distintas personas, ya sea personal, deportistas, deportistas de playa, deportistas náuticos, personal de las distintas, digo, bares, restaurantes, cuerderías, los distintos dispositivos y espacios de la zona. Y también a personal municipal, sobre todo de las áreas de control y convivencia que están trabajando aquí en la zona en el verano, con un doble propósito. Por un lado, poder visibilizar situaciones de acoso y de violencia que son muy, a veces, naturalizadas, pero que ocurren en estos espacios de verano, que tienen que ver con, en un lugar donde uno se expone los cuerpos, se hace un uso del espacio recreativo, a veces ocurre en situaciones desagradables como piropos, comentarios indeseados, prácticas que son lesivas de los derechos y de la dignidad, sobre todo de las mujeres y también muchas veces de las personas que pertenecen a los colectivos de la diversidad y disidencias sexuales. Entonces, con estos talleres lo que se busca es, por un lado, visibilizar estas prácticas, visibilizarlas como prácticas que tienen que ver con la violencia de género, que no son cuestiones que hacen al gusto personal de alguien o que tienen que ver con la violencia porque lesionan derechos, lesionan la dignidad, no son deseadas por las personas que las sufren. Bueno, el límite tiene que ver con el respeto y el consentimiento. Si a mí me gritan cosas, me hacen comentarios sobre mi cuerpo o se me acercan o me chiflan, cuando no tengo yo ninguna voluntad de acercarme a esas personas que hacen algo, evidentemente estamos sufriendo una situación de acoso y una situación que es violenta. Entonces, por un lado queremos visibilizar esa situación que se pueda llamar por su nombre, violencia es violencia, el acoso es violencia, y por el otro lado, que las personas que se desempeñan en estos espacios que son de concurrencia tan masiva, las puedan detectar, las puedan prevenir, las puedan desalentar, de diferentes maneras. De eso vamos a trabajar un poco en los talleres. Hay distintas maneras de desalentar esto. Una forma concreta de desalentarla es demostrar que quien incurre en esas prácticas no está haciendo algo gracioso o algo que muchas veces las demás personas celebran o de alguna manera hay como una complicidad, es romper esa complicidad, es mostrar que esa persona que incurre en esa práctica está haciendo algo indeseado y algo que es socialmente condenable.